De Isis Alejandra Beristain, distintivo dorado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Isis Alejandra Beristain Ramírez. Cuento con la edad de 19 años. Mis pasatempos favoritos son dibujar y convivir con mi familia y amigos. Mi distintivo es el color dorado. Gracias. Gracias. Ella es de Ana Laura Olvera Bautista, distintivo rosa. Buenas noches. Mi nombre es Ana Laura Olvera Bautista. Estudio en la escuela preparatoria de Ricardo Flores Magón. Curso el sexto semestre. Mi distintivo es el color rosa. Gracias. 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 Lozano hace entrega a Yaminet Parías Bravo, distintivo Morado. Yeah. Te you feelas. No 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 no. Talina, entrega a Yasmin Juárez Pérez, distintivo rojo. Lucero, hace entrega a Yasmin Juárez Aguilera González, distintivo Perte Limón. En este certamen que representa la fiesta más importante de nuestro municipio. Una fiesta que sin lugar a duda nos permite impulsar el aparato productivo con ese cultivo, el cultivo de la piña, que genera miles y miles de empleos. Donde estamos trabajando por impulsar esos eslabones que deben integrar a más familias. Así que enhorabuena, mi agradecimiento, mi respeto y mi consideración distintiva. Y muchas felicidades a todas estas líneas que van en esa ruta ascendente de una formación en estos certámenes. Para que una de ellas porte la corona que representará la reina de la Feria de la Piña 2013. Mi agradecimiento, respeto y continuación. Vamos a despedirles con los dos a todos. Gracias por suerte.